www.achiras.net.es, el portal de Girón. También en la reunión anterior con el compañero Javier estaba pidiendo, digamos, la información de los trabajos que está realizando en el parque infantil. Hemos invitado a la reunión a los ingenieros, al fiscalizador, al administrador de la obra, la cual nos ha sabido aclarar, digamos, toda esta situación y darnos, digamos, bueno, por escrito no nos ha dado, sino verbalmente, más bien un informe, ¿no? Sí nos explicaron realmente de los incrementos de obra que ha existido, como sea, en la esquina, la colocación del pasamano. Igual en la construcción de los baños, la ampliación en la terraza, poner un tipo de kiosco. También nos han explicado que el ingreso de los caballos para la fiesta de toros es por el sector del lado de los baños. También nos indicaron que dejan otra entrada en la esquina de la Juamintimilla y Córdoba. Yo creo que los incrementos de obra se van a justificar porque va a dar un mejor servicio a la ciudadanía. También es importante dentro del tiempo del contrato, pues, del plazo contractual, estaba para 100 días. También se dio la explicación por el hecho de las festividades del señor de Girón, pues esta tuvo que paralizarse de cierta manera, lo cual se argumentó y más bien viabilizó para que se dé una ampliación de 45 días más. Esta fenece el 4 de febrero. Hubo esa reunión en la comisión de planificación, nos informaron de los cambios, pero ahí se alegó de que había rubros que no se iban a ejecutar y en compensación de eso había en cambio rubros que se iban a agregar. Pero se decía de que el incremento no iba a ser mayor, porque el incremento de 73 mil dólares, ellos, los técnicos fiscalizadores y el propio administrador, alegaron de que no iba a existir un incremento alto. Entonces, eso nos van a llegar las planillas, las planillas donde está reflejado el asunto, si reclamamos ese tema. E incluso ellos justificaban que dentro de la parte del contrato complementario, dentro del costo más porcentaje, todo esto les permitía hacer un incremento o cambios hasta el 75% del costo, pero que ellos habían hecho, en este caso, que llegaba a un 25% del incremento. Entonces, que legalmente estaba justificado. Sin embargo, por eso fue la insistencia de que se tiene que presentar por escrito para poder verificar los cambios donde se ha incrementado y donde se ha disminuido para que exista esta diferencia hoy de incremento en el costo de la obra de 73 mil dólares con 879.94. Nunca estuvo previsto hacerse un barzo de los baños. Hoy tenemos toda la infraestructura sobre los baños. Tenemos que hay un incremento también en todo un pequeño módulo donde va a haber juegos, más que juegos, unas paralelas para los jóvenes, unos juegos de saludables. Se va a incrementar también, más es por los chiquititos, ¿no? El tono de piso sintético. Ustedes ven, debajo de los sub y bajas, se va a poner una especie de una membrana de caucho para que pueda desistir el piso del niño que arrastra allí y no se genere ese lodo y ese lodo que dañaría lo que hoy estuvimos en la cancha, ¿no? Eso no estuvieron previstos. También la luz, es un tema que se lleva casi, no sé si un 40% del presupuesto, va a ayudar mucho al juego infantil y lo que es a la cancha. Gracias. 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 Gracias.